Estos son los cabos negros Como estarán mis hermanitos varios años que perdí Quedando sola mi viejita mi padre el cielo se llevó Siempre rezándole a Sarita que me libre de todo mal Miro y beso en mi etampita que ella me dé su bendición Sarita, colonia, patrona del mundo No quiero más rejas, no quiero más llantos Esas palmas Miro y beso en mi etampita que ella me dé su bendición Miro y beso en mi etampita que ella me dé su bendición Como estarán mis hermanitos varios años que perdí Quedando sola mi viejita mi padre el cielo se llevó Siempre rezándole a Sarita que me libre de todo mal Miro y beso en mi etampita que ella me dé su bendición Miro y beso en mi etampita que ella me dé su bendición Sarita, colonia, patrona del mundo No quiero más rejas, no quiero más llantos Miro y beso en mi etampita que ella me dé su bendición Miro y beso en mi etampita que ella me dé su bendición Miro y beso en mi etampita que ella me dé su bendición